¿Qué tal público? ¿Qué tal, Rosita? Les voy a componer una canción improvisada Es otra de mis locuras, a ver cómo me sale Lo que vaya pensando Espero les guste El par de David Araujo Quiero decirte Que eres mi vida Mi alegría Todos mis sueños Que quiero estar A tu lado Así de ti al oído Lo mucho que te quiero Te quiero enamorar Y tenerte conmigo Eres mi alegría No quiero ser más tu amigo Te quiero enamorar Y vestar en tus labios Mostrarte el camino A la felicidad Porque sabes mi amor Que vives en mi pecho Y en mis sentimientos Siempre vivirás Disculpenme esa pirada Sí, perdón Es el primer día En el que te vi Inconscientemente Me enamoré de ti Amén Amén Amén